Ángel blanco y sexy Como me marea, como ella no baila al ritmo y las olas Cuando esté en la arena, cuando esté en la arena Ella se mueve 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 Ella me seduce bailando No me deja ni respirar Su sensualidad me domina Es una diosa de él Moviendo su cadera, como me domina Como me marea, como me marea Como ella lo baila, al ritmo de las olas Cuando está en la arena Cuando está en la arena Ella me seduce y se suelta el pelo Cuando yo la veo me desespero Pero su mirada me vuelve loco Y ella sabe lo que yo quiero Voy yo en la arena bailando mi amor No estoy solito, ven, dale, vamos Me voy a llevar rumbear En la arena vamos a bailar Yo sé que a ti te va a gustar Morenita échate pa'ca, pa'ca Ay, ay, ay Ella se mueve, mueve Ella se mueve, mueve Ella se mueve, mueve Ay, ay, ay Ella se mueve, mueve Ella se mueve, mueve Ella se mueve, mueve Ella me seduce bailando, bailando No me deja ni respirar Su sensualidad me domina, su sensualidad me domina Su sensualidad me domina, es una diosa de él Es una diosa de él Moviendo su cadera, como me domina Como me marea, como me marea Como ella lo baila, al ritmo en las olas Cuando esté en la arena Cuando esté en la arena Sí, Mr. Way Mr. Way Big J Big J Con la mano arriba Los ídolos mundiales Innovando El movimiento urbano Yo sin nieto Pa'l latineo Sí Por el Caribe Latino 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 Underground Music Estudio